¡Buenas, buenas! Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les vengo trayendo eventos, eventos que son posibles a llegar ya para esta nueva semana y unos eventos que van a llegar próximamente para esta próxima nueva semana. Si no tienes dinero para canjear diamantes, entra a esta página llamada Más Blaze Feeder y canjea más de 100 diamantes. Si quieres un saludo, tan solamente coméntame y salúdame en este video porque te va a saludar para un próximo video. ¡Muy sencillo, gente! ¡Muy sencillo! Iniciamos, iniciamos este épico video de novedades. Pero antes de todo, te pido que te suscribas al canal, actives la campanita y dejes una meta de 200 likes. Vamos a hablar de varios eventos que se confirmarían próximamente para estas próximas semanas. Eventitos que la verdad están algo interesantes. Iniciamos, iniciamos con este evento. ¡Hora del fuego! Es un evento que se confirmó para esta semana que estamos actual. Va a llegar con este paquete de skin que la verdad está algo llamativo y está algo interesante. Dime en los comentarios qué te parece este épico paquete de skin. ¿Te gusta para hacer combinaciones o no te gusta? Bueno, va a llegar en este evento que la verdad no he usado el evento, pero si tú lo has usado, comenta aquí en los comentarios si es estafador o es sencillo sacarse el premio mayor. La verdad que no lo conozco muy bien del evento, pero bueno, gente, en este evento va a estar llegando este paquete de skin. Es un evento con varios porcientos de descuentos, ¿eh? Así que no creo que esté tan caro. Pero bueno, coméntame aquí en los comentarios si has usado este evento, si es caro o no es caro. Y bueno, gente, hablemos también, hablemos también de este paquete de skin que vemos aquí en pantalla, que es el que va a llegar en este eventito de Hora del Fuego, que la verdad está muy llamativo y está muy brardo, mi crack. Está interesante. Pueden hacer unas combinaciones algo locas con este paquete de skin. Pero bueno, gente, se confirma en la llegada de este evento de Hora del Fuego. Y bueno, gente, otras cositas que van a llegar ya próximamente para esta próxima nueva semana, mi crack. Llegaría, llegaría este paquete de skin que últimamente está llegando en variadas regiones. Lo más confirmado que para esta región llegaría para esta próxima nueva semana. La verdad que el skin está algo interesante, por no decir que está muy, muy bueno. Bueno, también tenemos un emote de esto del evento de Álvaro. También nos aseguro llegue pasasemana, no sé exactamente en este evento. O termina llegando en otro diferente evento web. Pero bueno, vamos a ver próximamente. Si el emote llega en este evento, pues perfecto. Si es que no llega en este evento, lo más seguro termina llegando en evento de recarga, mi crack. En eventito de recarga. Pero bueno, gente, también, también hablemos de esta paletita que también la verdad está más que buena. Si no llega en este evento, pues llegará también en evento de recarga. También una cajita de luz por parte del evento del Álvaro, crack. Que la verdad están muy buenos los objetos de esta colaboración. Ahí vemos el paquete de skin que tiene un efecto y un diseño muy bueno. En la región de Brasil se está confirmando la llegada de este paquete de skin. Y por lo que he visto últimamente en nuestra región y en la región de Brasil, terminan saliendo siempre las mismas cosas. Lo más seguro que este paquete de skin llegue próximamente para esta nueva semana a nuestra región. Es un skin algo buenardo, algo interesante y muy epic. Ricardo, está excelente el paquete de skin, mi crack. Y bueno, gente, como bien les comento y bien les digo. Pues este skin lo más seguro llegue en este evento de Skuller Royale de ruleta mágica. Si no estoy mal, creo que es el evento que se llama así en español. Pero bueno, ahí vemos el skin que la verdad está muy loco. Se me parece muchísimo a un skin de Fortnite. Se me parece muchísimo a un skin de Fortnite. Pero bueno, dime en los comentarios si te gusta o no te gusta. La verdad que me gustó el skin. Siento que está llamativo. Siento que está muy, muy tryhard. Está muy tryhard. La verdad que está excelente el paquetito de skin. Que lo más seguro llegaría para esta nueva semana también a nuestra región. En la región de Brasil llegaría para el día de mañana. Pero como bien les comento, varios objetos que llegan en la región de Brasil. Y luego terminan llegando en nuestra región. Así que lo más confirmado también por nuestra región llegue para esta nueva próxima nueva semana. ¿Verdad? Y bueno, gente, también hablemos, también hablemos. Hablemos de la barbita del viejo que ya se estaba confirmando en la región de Brasil. Ya sacaron información en la región de Brasil también de la barbita del viejo. Ya sabemos que en la región de Brasil hay variados que filtran. Y bueno, filtran lo que va a llegar aproximadamente al juego. Y bueno, se ha estado filtrando la máscara del viejo. ¿Ok? La máscara, la barbita del viejo. Y como bien les comento, cuando llega un objeto en la región de Brasil. Luego termina llegando a nuestra región. O si no, pues primero en nuestra región y luego en nuestra región. Así que son los mismos eventos que terminan llegando a la región de Brasil y en nuestra región. Y bueno, gente, hablemos de la próxima diamante royal que has estado confirmando también. Que es la que vemos aquí en pantalla. A la que tenemos actual, le faltan 6 días para que esté finalizando. Y bueno, lo más seguro sea esta la próxima nueva oro, oro royal. ¿Qué dije? ¿Dije oro royal o diamante royal? Corrijo. La nueva diamante royal que va a llegar al juego, a nuestra región. Es esta que vemos aquí mismito en pantalla. Se ha estado confirmando. Y así que lo más seguro es a la próxima diamante royal que llegaría al juego. Le faltan 6 días actualmente. Y bueno, gente, también hablemos de las wet breakers. Lo bueno, la wet breakers que vemos aquí en pantalla. Lo más seguro, Garena Free Fire la lance para esta próxima nueva semana. Porque actualmente ya va a estar finalizando la encuadra que tenemos. La que tenemos le faltan 12 días. Y lo más lógico es que Garena Free Fire lance esta wet breakers. Que tiene la misma temática de la encuadra que tenemos actual. Lo más seguro es que la lance para estas próximas nuevas semanas. Esperemos que para esta nueva semana que viene. Esperemos, ojalá que sí. Bueno, posiblemente llegue en este evento también. Pero ahora, Garena, también hablemos de la incubadora 3 en 1. Que muchísima gente trae loco a... Bueno, quiere que regrese la incubadora 3 en 1, Greg. ¿Qué pasaría cuando regresaría esta incubadora 3 en 1? En una región se ha estado confirmando una incubadora 3 en 1. Bueno, lo más seguro, lo más seguro. Bueno, pues la incubadora 3 en 1 llegue hasta el nuevo aniversario. Hay una posibilidad de que llegue una nueva incubadora de incubadora 2 en 1. Como la que vemos aquí en pantalla. Posiblemente esté llegando próximamente con esta temática de incubadora 2 en 1. Creo que aquí sí regalaron un pergamino o no regalaron un pergamino. Corrígeme en los comentarios. Si llegue a esta incubadora 2 en 1, lo más seguro es que sí termine regalando un pergamino o no. No me acuerdo muy bien, como bien te comento. Corrígeme aquí en los comentarios. Pero una incubadora más segura y más que confirmada que llegue es la incubadora temática 2 en 1, Greg. Pero bueno, gente. Espero que te haya gustado y encantado el video. Vimos aquí varias cositas que van a llegar próximamente para estas próximas semanas. Lo más confirmado, mi Greg. Suscríbete. Activa esa campanita, mi Greg. Deja una meta de 200 likes para seguir subiendo este tipo de contenidos. Y dime en los comentarios qué te pareció esa nueva actualización. Próximamente también se acerca el personaje Orión. Ahí tenemos la temática del lobby con ese personaje del Orión. Vamos a ver si próximamente llegaría en un diferente evento. O no sé cómo se estuviera llegando. Si hay un evento de recarga o poderlo conseguir totalmente gratis. No sé exactamente si actualmente se puede conseguir. Creo que no, ¿verdad? Creo que no se puede conseguir actualmente ese paquetito. Bueno, ese personaje que conocemos como Orión, ¿verdad? Vamos a ver por aquí. No, no se puede conseguir actualmente, ¿verdad? Corrígeme en los comentarios. Pero no lo veo aquí en la tienda. Pero bueno, gente. Próximamente llegaría el personaje Orión. Y varias cositas más que vemos en este video. Bye, bye. ¡Gracias! ¡Gracias!